Los jefes de la Senadoja les mandaron a decir, hermanos, hicieron una exhortación que hacia el pueblo, hable. Entonces el hermano Pablo le ha sido una señal de silencio con la mano y el chico. Y felicitas y cuando vengan a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel echó a sus padres engrandeciendo al pueblo cuando estuviera en un foraster en Egipto y los sacó de ahí con todo su poder. Los alimentó en el desierto durante cuarenta años, aniquiló siete tribus del país de Cana y dio a los delitos de Urejas en posición de Israel por cuatrocientos cincuenta años. Posteriormente, les dio jueces hasta el tiempo de los peces a Abel. Pidieron de un rey y les dio a Saúl, hijo de Luis, de la tierra de Israel. Su reino se reunió cuarenta años. Después, huyó a Saúl y les dio a correr a David, de que viste a la base. He hallado a David, hijo de Jesús, un rey según mi corazón que regresará a todos mis hijos. Y en la que David confirmó la promesa, Dios hizo nacer para Israel, un salvador, Jesús. Juan fue cuando se me diga que le canta a todos, a todo el pueblo de Israel, con un forjismo de mi texto. Y ese al final de su vida, Juan decía, Yo no soy el que ustedes piensan, después de mí, viene uno a quien no merezco saltar de las atrarias. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, ayúdame la palabra, Señor, y con el aceite santo le hago un imán. Dios asegurará mi mano y le dará mi brazo a fortalecer. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, ayúdame la palabra, Señor, ayúdame la palabra. Dios asegurará mi mano y le dará mi brazo a fortalecer. Dios asegurará mi mano y le dará mi brazo a fortalecer. Aleluya, 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 Aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. ¡Aleluya! Lecto la de San Evangelios según San Juan. ¡Aleluya! En aquel tiempo, después de la vara de los pies de sus discípulos, Jesús le dijo, Dios elevó el siguiente nombre más importante que su amo, y le enviaron mayor que el que el sacrificio lo envía. Si tienen esto y lo ponen en práctica, serán hechosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escondido, pero esto es para que se cumplan el pasaje de la Escritura que dice, el que come mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando sucedan, vean que yo soy. Y uno está seguro, el que recibe a que yo envíe, le recibe a mí, y el que me recibe a mí, le recibe a que me envíe a ti. Palabra del Señor. Y la verdad es que sí. Siente este momento, por favor. Cuando los primeros apóstoles empiezan a organizar toda Asia, parte de Europa, tiene como misión en llevarles a una nueva, pero sobre todo va a ser de verdad, el pueblo de Israel, que no solamente para ellos es la salvación, sino para todo el mundo. Y sí que van a las sinagogas en diferentes lugares donde hay, donde hay judíos, pero también se van a dirigir a los que no son judíos. Pablo va a ser el gran evangelizador de los no judíos. Pero ahora lo que es hacer es, ¿cómo se explica la salvación? ¿Cuál es la historia de la salvación? Como que le sintetices a Pablo. Durante tanto tiempo, Dios eligió a alguien, lo hizo rey, de él es la descendencia, nació el salvador. Pero entonces hace todo un relato. ¿Y cómo es importante que aquellos que están escuchando ese mensaje entiendan que Jesús es el Hijo de Dios? Y que su descendencia vive también. Porque él vendrá el salvador del pueblo de Israel. Mucha gente pensaba que el salvador del pueblo de Israel era por medio de la lucha, un ejército que tenía que liberarnos, que Dios enviaría a sus ángeles para destruir. Pero no, o sea, Jesús nos enseña una cosa. Jesús nos enseña ante todo el amor. El amor por encima de todo. Y que es lo que tenemos que ir. Y es como Jesús va a los apóstoles que entienden ese mensaje y llevan ese mensaje de salvación a los demás. Es un Cristo muy necesitado, que nos enseñó a amar. Y que lo que tenemos que hacer nosotros. Y que le deseamos. En el Evangelio escuchamos esta parte de un relato donde, después de la palabra de los misos y discípulos, Jesús le dice la importancia de esa caridad, de ese servicio a los demás. El que quiera ser más grande, tiene que ser más pequeño. El que tiene que, que los hijos tienen que aprender a ser servidor de los demás. Entonces, tienes que aprender a amar a Dios en esas personas. Tienes que aprender cuál es el amor al prójimo, es vivirlo día con día. Estás formando tu vida. Es dando testimonios y enseñanzas de Cristo. No con la soberbia, no con el egoísmo, no con la sabiduría, sino con la sencillez, con ese amor. Imaginemos a Jesús lavando los pies a los apóstoles. Es lo que hacían los bien limpios. Es lo que hacían esclavos. Lavaban los pies a la gente que había caminado mucho y llevaban la fiesta y como eran las bocas, como eran cojines, pues tenían que entrar limpios de los pies por lo menos. Y estaba gente que se dedicaba a eso, a hablar de los pies. Por eso Jesús va a hablarle a Pedro de los pies. Dice, no, si tú no vas a hablar de los pies, es que no, 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 entonces todo. O sea, era el servicio a los demás era aprender a servir. Entonces, eso no se enseña a eso, o sea, no nos enseña el egoísmo, no nos enseña el sentirte más que los demás, no nos enseña cosas que no superan, sino vivir la calidad, vivir el amor que ya convían, si te vuelves y apoder a otra, si quieres compartir, dar, era también el Señor Jesús y los hermanos que vivimos solos. Y tenemos que aprender a recibir a Jesús en los que le enviaron. Tenemos que aprender a vivir ese amor de Jesús en aquellos que llevan los hermanos no, el que lo recibe recién y no recién es también que le enviaron también. Y les quiero comentar, porque nos han llegado mucha información en estos, en este mes han muerto cuatro sacerdotes cuando vemos un padre de Puebla que hace un tiempo por un accidente pero en la memoria se quedó en su casa un domingo y el viernes le encontraron muertos. A los otros dos padres a uno lo acudionaron en la iglesia, a otro le dispararon, jóvenes, pasajeros, a otro padre le dieron la basílica de Guadalupe que estaba ahí colaborando, los secuestraron y cuando tuvieron el rescate él estaba muerto. Entonces, pararon el rescate, su familia y le encontraron muertos. ¿Qué no está pasando? Decían que antes en la la profesión más riesgosa era otra pero él le decía sacerdote. Tenemos que entender que tenemos que entrar en el amor, tenemos que entrar en la fe, tenemos que entrar en los valores. Y es que eso es lo que le voy a enseñar. ¿Qué no es que se le voy a hasta lo que tiene en su vida en la vida? Veamos el Señor que nos ilumine y que los mismos sacerdotes a su niés eran realmente gente que quiera ir a anunciar a la en contra de muchas adversidades. Cuando tuvimos la bocina de practicar con él un hijo que fue el autor que se arranqué hace unos días y decían que estos padres que mataron al hijo igual que se les supone denunciar el narcotráfico, la trata de blancas, las mujeres, sí, y los secuestros lo denunciaron y por eso no se me dio la situación, no se me dio por eso. Pues tenemos que pedir a Dios que enseñar a los hijos a vivir los valores respecto al amor, respecto a la vida, respecto a la dignidad de la persona. Y es como ejemplo de cada mujer, ustedes como papás, lo que tienen que estar enseñando a sus hijos. Queremos que nos ilumine a todos y nos acompañen para que realmente sepan un bien nuestra fecha, sobre todo la artesina de la rey. Vamos a continuar, por favor, con el servicio.